El Festival Virtual te lo trae el Festival de Nuestra Música Ecuatoriana ¿Cómo están mis guambras? ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado? Espero que estén muy bien Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? A toda esa linda gente que nos está mirando Espero que estén súper bien y allá en los estudios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Chévere, chévere, pues sí, ¿no? Tratamos de pasar en esta cuarentena A lo máximo, a lo chévere A lo máximo, a lo chévere, pues como ustedes sabrán a todas las personas que nos están viendo Sabrán que no se puede hacer eventos en público, por lo tanto toca aguantarse las ganas un poquito, ¿no? Pero gracias al Festival Virtual que estamos realizando, se está realizando ahorita Espero que los disfruten, la pasen de lo mejor Bueno, antes que nada quiero pues enviar un saludo y agradecer a Marcia Simbaña Y también a Ángel Tacuamá Por habernos permitido compartir un pequeño momento en este gran festival virtual Y también queremos enviar un gran saludo a toda esa linda gente hermosa que nos está viendo desde Queen, Nueva York, Brooklyn, allá en los Estados Unidos Bueno, pues antes de empezar quiero cortarles un pequeño momento para mandarles un pequeño saludo Mejor dicho, un gran saludo a la mujer que yo amo Quiero decirle que es mi vida, es mi tesoro, es todo para mí, es todo, de verdad Es lo que más quiero Lastimosamente no le puedo decir porque estoy con mi esposa y... No mentira, no más para que entreguen en ambiente, no más No, no, no Todo chévere, todo chévere, ¿no? Sí, pues no A toda esa linda gente que se va uniendo y está viendo el directo, pues no Espero que se queden hasta el final Disfruten, pero disfruten Se queden hasta el final, como les comenté Se queden hasta el final, como les dije, pues no Aún no es momento para hacer eventos en público Lo único que podemos hacer en estos momentos es quedarnos en casa, no salir Y si salimos, pues salir una persona, pues no Por cada familia, con su respectiva protección Usar las mascarillas, no se olviden, los guantes Evitar tocarse la cara y pues No, en serio, dejándose de bromas, quédense en casa Y qué mejor en estos momentos, pues disfrutando de nuestra música ecuatoriana, ¿no? Para disgustar y bailar a todo ritmo, todo son Bueno, pues para no cansarles muchísimo más Les voy a dejar con un pequeño sketch, un pequeño video que grabé con mucho amor Bueno, grabamos con mucho amor y cariño para todos ustedes que se entretengan Es algo más o menos de, bueno, trata de una pareja que ya no se aguanta Bueno, sobre todo, la mujer Ya no le aguanta al marido, entonces ya no sabe qué hacer Hasta se le olvida en qué día de cuarentena estamos Cosa que piensa que estamos en par Bueno, ya lo van a ver a continuación Y bueno, pues espero que lo disfruten El video está súper chévere Y bueno, pues ya nos volveremos a ver Qué sabe en persona Nos vamos a conocer Y bueno, no se olviden de seguirnos en muchas redes sociales Facebook, Twitter Ah, no, Twitter, no YouTube Y bueno, saludos a todas las personas que se siguen conectando, ¿no? Siguen viendo el, este Directo Siguen viendo el directo, el directazo de Instagram Festival Nosotros les dejamos ahora con un pequeño videito Espero lo disfruten, lo gocen, se diviertan, lo compartan Y pues, adelante con el video Ay, hierba tan seco, seco, seco Todavía ni hierba no hay para mis quesitos Y ahora, ¿qué les daré? Ay, rapidito Presidente de la comuna Presidente, aquí está, aquí está Aló, vea, presidente No sabes si mañana ya se acaba el paro, vea O cuándo será Es que ya no aguanto estar con ese vago de mi marido Por eso Calla, calla Si no estamos en paro Estamos con el coronavirus Burra, vieja Que mañana se acabará el paro Porque para, ¿qué clases? Calla, calla Anda, anda a cocinar Anda, a dar agua a los cuyes Bruta Uy, ese regga todo más feo Ay, ¿dónde dejo? Acá pongamos Ay, ya se fue el emisor De Juanita Ya, calla, ya van a hablar otra vez Tenemos un aviso de último momento Se avisa a la comunidad Que el aviso que se iba a avisar No fue avisado Por eso no se va a avisar Hasta nuevo aviso Avisaremos cualquier novedad Y ahora sí, Juanita, verás Calla, calla, como jodas No ves que ahorita va a hablar Lo que ha encontrado La cura del coronavirus Esa medicina que dicen Escucha Escuchen bien este mensaje Es súper importante Es sobre un chino Que se curó del coronavirus Y que da consejos Para que todos podamos salvarnos Y salir de esto Pero por favor Escuchen bien Y sigan bien estos consejos Ay, Juanita Vamos, vamos un ratito Ay, ay, ay Sí, pues que no lo sabe Chisca, chisca Chisca No molestes Soy enferma No te doy a la vecina Seguro, seguro, Juanita Sí, anda nomás Por esta vez nomás, pero Ya, ya, ya Ay, ya, ya Ya vino mi amor Y te cobró Sí, me sacó 40 dólares Me sacó ¿Y por qué te cobró? Te has robado, pues ¿Por qué? Porque cuando viene el marido Yo no le cobro Bueno, esperamos que les haya gustado Este pequeño sketch Eh, ya nos volveremos a ver Que Dios quiera pase rápido Esta mala situación Que estamos viviendo En todo el mundo Espero que esa linda gente Se recupere Espero que se hayan divertido Un poco conmigo Es hasta la próxima Les damos paso a Marcia en el estudio No se olviden acá De los pobres Del Huambra De la Juanita En Huambras Lo único que les puedo decir Es que sigan A esta página Le den like Estén siguiendo Estén atentos Porque Este no es el último show Que se da Ni se va a dar Se viene mucho más Con los artistas ecuatorianos Y por no Salvando La carinísima Bella música ecuatoriana ¡Oh Dios! Póngame algo Chévere Bueno mis guapras Nos vemos Hasta la próxima Muchas gracias El Festival Virtual Te lo trae El Festival de Nuestra Música Ecuatoriana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!